Arranca los competidores de la cuarta carrera en Goffre Impar, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por el centro de la cancha, el que hoy un Lonnelly a tomar la punta, ataca rápidamente por la parte interna Ray Jewel, se acomoda en el segundo, en el tercero Muppet Dennis, en el cuarto intenta movilizarse Action Ring, luego lo viene haciendo por la parte interna Drum and Drummer, penúltimo para el 7 de la Gash Run, mientras que el número 3 Mayor King se ha quedado en la última colocación, pero corre bastante cerca del primer lugar, está en punta Ray Jewel, el número 1, trae ventaja de un cuerpo y un cuarto, sobre Muppet Dennis que está en el segundo, en el tercero Drum and Drummer, en el cuarto por Ferran Lonnelly, en el quinto por la baranda aparece Mayor King, luego trata de movilizarse el ejemplar Action Dream, mientras que el 7 a la Gash Run, se ha quedado en la última colocación, 22-4, el primer cuarto de milla, Ray Jewel se mantiene en la punta, la presión por fuera de Muppet Dennis que está en el segundo, en el tercero mejora Mayor King, en el cuarto se queda Drummer and Drummer, en el quinto intenta movilizarse de Action Dream, penúltimo para Lonnelly, continúa el 7 a la Gash Run, en el último lugar, 46-1, el parcial para la media milla, se defiende el 1 en la punta, se le viene colando Mayor King, pegadito a la baranda y por fuera Muppet Dennis, el favorito, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Impala, es la cuarta competencia de la tarde, Muppet Dennis contra Ray Jewel que se defiende y por la parte interna Mayor King, 3 ejemplares peleando en la punta, Muppet Dennis por la parte exterior y Mayor King contra el puntero, pasó el 2 a la punta, ataca ahora Mayor King por la parte interna, Muppet Dennis por fuera Mayor King, por dentro, aquí está el rey, ganó Muppet Dennis Segundo Mayor King, tercero Ray Jewel, cuarto para Action Ring